¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Grass of Cards Bueno chicos, tengo por aquí una misión diaria de estas en las que vamos a conseguir insignias Llevo, como estáis viendo, 16, no sé las que llevarais vosotros Pero poco a poco, día a día, hay que ir haciéndolas Siempre lo digo, os lo recuerdo Hoy lo que voy a hacer es conseguir esta insignia, que a priori parece fácil Vamos a romper 100 objetos en total con el kart Y nada, lo vamos a seleccionar Aquí en la playa no, porque no me gusta mucho Pero, 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 vamos a ir, no sé Pues que encantado, por ejemplo Hay muchos sitios donde romper cosas Aparte de que es el último mapa que sacaron Ponía que era en total No hay que conseguirlo todo, romperlos todos en esta misma partida Puede ser en varias La verdad es que cuando puedo me meto, hago la misión diaria Hay a veces que me las salto sin querer Porque se me olvida, porque estoy muy ocupado Por lo que fuese Pero bueno, a veces sí que las hago A veces son muy difíciles Pero muy difíciles, chicos Vamos a esquivar eso Muy bien Polinesios, me están dando de todos lados A veces son muy difíciles Ayer creo que hice una En la que había que aguantar 5 segundos De un salto Y bueno No, no sé ni cómo lo hice Vale, chicos Se me, yo estaba por ahí con el coche Con el que había que hacerlo Y nada, saltando por las rampas De todos y cada uno de los mapas que hay Y nada, duraba 2 segundos con 5 milésimas Más o menos Pero no lo conseguía Bueno Salté Y en una de esas que caí por un precipicio El rato que caía por el precipicio Me dio para conseguir esa insignia Pero hay algunos como si veis Como si habéis visto La insignia que consigo en el coche Omni Buah, dificilísimo, eh Bueno, voy a concentrarme Que estoy hablando con vosotros Y no estoy rompiéndolas Vamos por aquí Vamos a hacer esto Todo Mira va 72, eh Ahora faltan poquitas Nada, es una Una insignia muy fácil de conseguir Nosotros la conseguimos Y cuantas más tengamos Mejor Me voy a poner con 17 insignias Que no está nada mal Vamos a hacer también las colonitas Teletransporte Que no debería haberlo usado No debería haberlo usado 90 Ojo Misión diaria Por ahí en medio De aguantar 20 segundos Con uno de vida A ver si lo conseguimos también Me la he comido Me la he comido Ay, señores Vale, más 20 por aquí Como veis Tengo para una gran Aperturita Vamos a meternos Que nos quedaba poquito ¿Cuánto nos queda? ¿Lo hemos conseguido ya? Vale, ahora sí lo hemos conseguido Tenemos bien Y ya estaría chicos Dejar un like Como siempre digo Suscribiros al canal Si no lo estáis Si no lo estáis No sé qué hacéis Que todavía no estáis suscritos Porque es que traigo todo De Crash of Cash ¿Vale? Entonces Nos vemos en el próximo vídeo Que ya os digo Que voy a subir muchos vídeos Ahí sí puedo subir un vídeo Cada día Durante un largo tiempo Estaría muy bien Y nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo De Crash of Cash